Puede que venga Godzilla Fortnite y es que se han hecho muy popular en esta última actualización una teoría Pero antes comentaros que la temporada 2 de Fortnite Festival comienza este 22 de febrero Así que aprovechar para comprar a The Weeknd porque se irá de la tienda y meterán a otro cantante Como puede ser Taylor Swift, Travis Scott o otros cantantes Ahora si Godzilla puede venir la siguiente temporada o a finales de esta Porque en esta zona de aquí se está empezando a escuchar una especie de rugidos Y además parece que hubiese algo enterrado dentro del hielo Anteriormente Forn ya enterró un monstruo en el hielo y de hecho esa misma temporada tuvimos un evento En el que se enfrentaba al monstruo contra un robot que habían creado los defensores de la isla Y esto se ha hecho muy popular ya que Godzilla sacaron una nueva película dentro de poco y en la que Godzilla sale del hielo Además la siguiente temporada será griega y aunque parece que no tiene sentido En los cómics Godzilla se pelea contra los dioses griegos Y si no fuera poco en varios juegos ya ha aparecido Godzilla como puede ser en Warzone y en algún otro juego Durante las partidas así que puede ser que Fornite si hace esta colaboración nos meta a Godzilla en alguna partida o en algún modo especial También sabemos que entre el final de esta temporada y el final de la siguiente va a haber un evento Si hacen esta colaboración puede que haya un combate Godzilla contra los dioses griegos Que podría ser uno de los eventos más grandes de todo Fornite o también podrían hacer cualquier otro tipo de evento Ya sea como lo que he dicho antes meter a Godzilla durante las partidas o durante algún modo exclusivo Así que esto es todo lo que os ha filtrado el día de hoy Darle like y suscribiros si os ha gustado el vídeo porque ya sabéis que cuando sale alguna filtración yo os la traigo cuanto antes Nos vemos en el siguiente Adiós Adiós